Me alejo, te quedas solo viendo un reflejo Tan solo un espejismo revuelto, revuelto por tu corazón Quisiera tan solo un momento detuvieras Mi vida en una gran espera, y así quedarme a tu lado No más sonrisas, no más te amo No más detalles, no más te extraño Si tú te fuiste, no fue mi culpa Fuiste otro error hasta nunca Y ahora, tú vives una vida tan sola Parece que ni el perro te llora No más sonrisas, no más te amo No más detalles, no más te extraño Si tú te fuiste, no fue mi culpa Fuiste otro error hasta nunca No más sonrisa No más sonrisas, no más te amo No más detalles, no más te extraño Si tú te fuiste, no fue mi culpa Fuiste otro error hasta nunca Fuiste otro error hasta nunca